Hola, soy Sergio Vallejo, piloto de Rallys, solo quería decir que soy hospitalero del camino a Cava en Obradoiro y darle mucho ánimo a Juan Antonio Corbalán, así que ya sabes, buen camino, que no es tan duro como lo pintan, ya verás que es un paisaje increíble y se te va a hacer más corto lo que parece. ¡Ánimo!